Los 40 directores de establecimientos municipales de Osorno, escuelas y liceos urbanos y rurales se reunieron la mañana de este lunes para analizar la forma como abordará la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus. En este sentido, el director del DAIM, Mauricio Gutiérrez, informó que se están organizando turnos éticos de profesores para mantener las aulas abiertas con el objeto de entregar el servicio de alimentación, siempre y cuando los niños y jóvenes vayan a sus respectivos establecimientos. Se suspendieron las clases en todos los establecimientos educacionales de Osorno y de Chile, pero la idea de esta reunión con los directores y directores de establecimientos educacionales era poder hacer algunas coordinaciones que tienen que ver con los turnos éticos que tenemos que tener para atender a niños y niñas que en su casa a lo mejor no pueden estar porque sus papás trabajan y determinar también cuál es el servicio de alimentación que vamos a entregar. Eso depende también de los apoderados, los que nos dicen si van a enviar o no a los niños a recibir este alimento en la escuela. Estamos en coordinación con Junaev, que también entregó su alineamiento, ¿no es cierto? La idea es poder tener hoy día en la tarde, además tardar la nómina de los alumnos que requieren para así estar preparados los establecimientos educacionales, poder determinar también en el sector rural qué niños van a ir para mantener el servicio de transporte escolar que tenemos. Otra materia abordada en la reunión de trabajo que se llevó a cabo en el Diceo Carmela Carvajal de Prat fue la vacunación que deben recibir parte de los alumnos para establecer la forma cómo se hará esta inmunización contra la influenza. La vacunación que está también en el Servicio de Salud del Municipio, que se va a realizar en los establecimientos educacionales para niños de 6 meses a 10 años, se va a reprogramar. Nos pidió con sorpresa que ya entramos en la etapa 4, por tanto se tiene que recalendarizar, pero a través del DABEN vamos a estar informando a todos. ¿Hasta los 10 años la vacunación? Hasta los 10 años, quinto año aproximadamente. ¿Alguna fecha de reprogramación de esto? Durante este mes, íbamos a partir ahora, pero con esto de la etapa 4 nos dicen que se cambiaron las fechas y nos van a estar informando. Director, por lo que entiendo, entonces, algunos niños que no tengan dónde quedarse porque sus padres trabajan, ¿pueden venir a sus establecimientos educacionales? Justamente, esa es la idea de consultar a cada uno de los apoderados si están en esa condición. Nosotros vamos a proveer los turnos éticos, está el compromiso de los directores, las directoras, la idea es poder atender a los alumnos en el establecimiento educacional, ¿no es cierto?, y que también reciban la alimentación. De esta forma, explicó el director del DAEM, los niños cuyos padres trabajan y no tienen dónde quedarse durante la suspensión de clases, podrán ir a sus respectivas unidades educativas, donde existirán turnos éticos para su seguro resguardo.